Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Bueno, resubo este vídeo que en su momento fue bloqueado por cuestiones de copyright, después de haber excluido la parte problemática. ¡Que lo disfrutéis! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bien, el vídeo de hoy ha sido sugerido por Alberto Masanet, quien ya conoceréis por su escenario sobre el futuro en el siglo XXII, y su comentario dice así. Genial vídeo, Víctor, aunque me gustaría que hicieras más de ciencia ficción, por ejemplo, películas de ciencia ficción sin hacer uso de CGI o de series de televisión emblemáticas como Stargate o V. Ya ni te hablo de Star Trek, jajaja. Un saludo y gracias por haber creado este canal. Bien, pues recojo tu sugerencia y a continuación voy a hablar de Star Trek, concretamente de la temporada titulada Next Generation, una serie que disfruté mucho junto con Star Trek Voyager. Tuvieron que pasar casi dos décadas para que Star Trek regresase al mundo de la televisión. La serie original había sido cancelada en el año 1969 y la nueva generación comenzó a emitirse en 1987. La razón del regreso a la pequeña pantalla fue mayormente el éxito que las cuatro películas emitidas hasta la fecha habían tenido. Star Trek, la ira de Khan, la búsqueda de Spock y misión salvar la Tierra. Star Trek Next Generation se sitúa en el siglo XXIV, un siglo después de Star Trek, la serie original. Y la nave protagonista de las nuevas aventuras es la USS Enterprise. Trata temas actuales llevados a dicho marco temporal y sobre todo pone énfasis en la igualdad de géneros que debería existir en el futuro. Esta serie duró siete fabulosos años, se retransmitió entre 1987 y el 1994 y tuvo siete temporadas con un total de 178 episodios, el mayor número de episodios que haya tenido una serie de Star Trek. Los episodios siguen las peripecias de la tripulación de la Enterprise, una nave insignia de la Federación Unida de Planetas, que está diseñada para la exploración y la diplomacia, pero también preparada para la batalla, si es necesario. Los tripulantes van conociendo nuevas y poderosas razas tecnológicamente avanzadas, cuyos conflictos y contactos se resuelven de forma pacífica y diplomática, o mediante combates y escanamuzas, si es menester. Pero la trama de muchos episodios se desenvuelve en torno a viajes en el tiempo, asuntos personales de los protagonistas, desastres naturales en la galaxia o en planetas y otros argumentos que no requieren necesariamente la aparición de extraterrestres. A mí, personalmente, lo que más me fascinaba eran los ocurrentes episodios en los que se encontraban con fenómenos cósmicos y espaciales de lo más dispares y enigmáticos, formas de vida extrañas y nunca antes vistas a veces, que eran resueltos magníficamente en un alarde imaginativo notorio. Una característica de la serie es que, a pesar de la autoconclusión de los episodios, existe continuidad en las tramas. Esto es, los hechos de un episodio determinan situaciones en episodios posteriores. Muy bien, las razas más destacables que aparecen en la serie son los Klingons, los Romulanos, Ferengi y Cardassianos. Si bien los más peligrosos y los que personalmente más me maravillaron fueron los Borg, unos seres conquistadores y muy evolucionados con mente de colmena. La frase, la resistencia es fútil, se convirtió en todo un símbolo del pánico que estas criaturas podían causar. Next Generation ganó 18 premios Emmy, así como 2 premios Hugo. Y esta serie también sirvió de base para la realización de 4 películas. Star Trek 7, la próxima generación del 1994, Star Trek primer contacto del 1996, Star Trek insurrección del 1998 y Star Trek Nemesis del 2002. Pero puede que lo más destacable de esta serie para sus seguidores fuesen sus carismáticos personajes y el magnífico guión de los episodios, siempre ocurrentes, interesantes y sumamente entretenidos. Esta serie la seguí mucho, ciertamente. Yo tenía unos 14 años cuando empecé a verla y 20 cuando terminó. Luego ya era un hombrecito con cierto criterio. Y si os digo la verdad, no recuerdo que sus efectos especiales fuesen nada del otro mundo. No sabría deciros si esta serie ha envejecido bien, no la he vuelto a ver. Pero más allá de detalles técnicos, el argumento de los episodios solía ser sorprendente y enganchaba mucho. El personaje más destacable es el Capitán, el conocido y carismático Jean-Luc Picard, encarnado por el actor Patrick Stewart. Picard es una persona muy inteligente, intelectual y filosófica, que siempre tiene guardado un as en la manga para las situaciones imposibles. Pero el androide Data, cuyo actor es Brent Spinner, era mi preferido, sin lugar a dudas. Ese ser inteligente, servicial e inseparable amigo de Picard y que intenta parecerse a los humanos, desde el primer momento me cautivó. Yo siempre me he sentido atraído por las criaturas artificiales, lo reconozco, y Data emanaba todo el calor de un ser digno de respeto y admiración. No voy a hacer un repaso de todos los personajes, porque me extendería demasiado. Pero todos ellos cuentan con un perfil muy cuidado y que evoluciona a lo largo del programa, resultando entrañables, familiares y encantadores. Porque sí, todos son bellísimas personas. Y puede ser un defecto, porque habrá a quienes les fascinan los malos. Pero la ingenuidad de Star Trek ha sido siempre dotar a la tripulación de una exquisita moral e integridad que en ocasiones puede resultar algo empalagosa. ¿Viste esta serie? ¿Te gustó? Nunca es tarde para descubrirla. Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.